El taller es una actividad para el trabajo en grupo a través de la evaluación por pares que permite a los alumnos enviar sus trabajos mediante una herramienta de texto online y archivos adjuntos. Existen dos tipos de calificación para el alumno, uno para el propio trabajo realizado y otro para la evaluación que hace del trabajo de sus compañeros. Para configurar un taller debes activar la edición, seleccionar el módulo donde quieres añadir el taller y pulsar Añadir una actividad o un recurso, selecciona Tipo taller y pulsa el botón Agregar. En primer lugar debes introducir el nombre del taller y una breve descripción. En el apartado de ajustes de calificación podrás realizar ajustes en cuanto a la calificación del taller. La estrategia de calificación escogida en ese apartado establece el formulario de evaluación que los alumnos utilizarán y este método también se utiliza para calificar envíos. Estas estrategias son Calificación acumulativa. Se dará una calificación y comentarios teniendo en cuenta los aspectos especificados en el taller por el profesor. Comentarios Comentarios Se realizan comentarios pero sin calificar los aspectos especificados por el profesor. El número de errores Se utiliza una evaluación del tipo sí o no y se dan comentarios a las afirmaciones especificadas por el profesor. La rúbrica otorga un nivel de evaluación para cada criterio especificado por el profesor. Debes saber que la estrategia de calificación no se puede modificar una vez el taller ha entrado en la fase de envío. Aquí podrás establecer la calificación máxima que un alumno puede obtener por parte del profesorado de su envío. Esta escala oscila entre 0 y 100. Este ajuste permite establecer la calificación máxima que un alumno puede recibir por evaluar el trabajo de sus compañeros. También tiene una escala entre 0 y 100. En esta opción se indica la cantidad de decimales que se permiten a la calificación. Por defecto está 0, con lo que la calificación solo puede tener números enteros. El rango de decimales que se puede asignar es de 0 a 5 utilizando la lista desplegable. Para saber más sobre las calificaciones, consulta el material adicional para conocer más detalles. En la sección de parámetros de envío podrás realizar ajustes relativos a la presentación del taller. De esta forma podrás dar a los alumnos una idea general de lo que han de enviar, así como la forma en la que pueden hacerlo. En las instrucciones para el envío debes aportar una descripción de cómo deben realizar el envío. Aquí puedes indicar el número de archivos máximos que se pueden adjuntar. El tamaño de estos archivos. Y si se permiten envíos fuera de plazo. En la sección configuración de la evaluación puedes realizar ajustes sobre el modo de evaluar el taller. En las instrucciones para la evaluación resulta de gran interés para que conozcan los puntos importantes antes de iniciar la evaluación de tareas de los compañeros. Si activamos esta opción estaremos permitiendo el uso de uno de los aspectos más importantes y destacados del taller. Se trata de la evaluación que el alumno realiza de su propio trabajo, que será tenida en cuenta a la hora de evaluar en el total de la actividad. De esta forma se busca que el estudiante reconsidere el planteamiento y forma que ha llevado a cabo en su trabajo. Y que sea capaz de generar autocrítica positiva que favorezca tanto la mejora de sus capacidades a largo plazo como su estructura de pensamiento. Este apartado puede configurarse como habilitado y obligatorio, habilitado y opcional o estar deshabilitado. Es una forma de permitir a los evaluadores que envíen un comentario sobre su evaluación. Este comentario puede ser escrito en un campo de texto o pueden agregar archivos adjuntos, que pueden ser de 1 a 7, y además puedes configurar el tamaño máximo de los mismos. El apartado Conclusión es donde puedes configurar un texto que se muestra a los participantes al final de la actividad. Puede ser una retroalimentación general, un resumen o sugerencia sobre qué debería hacerse a continuación. Por ejemplo, escribir una publicación en el foro que refleje la nueva experiencia. Los envíos de ejemplo pueden proporcionarse para que los estudiantes conozcan cómo deben realizarse la evaluación del trabajo de sus compañeros de forma previa a su propia evaluación. Aquí se muestra una lista con tres tipos de evaluación. Este ajuste estará disponible si se ha habilitado en la casilla Usar ejemplos en la sección anterior. El primer modo significa que la evaluación del ejemplo de envío es voluntaria, mientras que el segundo y el tercero es obligatorio. La diferencia entre ellos es si el alumno debe realizarlo antes de su propio envío o debe realizarlo después de su envío, pero antes de la evaluación por pares. Una vez creado el taller, el profesor siempre podrá volver a ajustar las características relacionadas con la evaluación. En el apartado de disponibilidad podrás realizar ajustes relativos a las fechas de envío y a las fechas de evaluación del taller. Si habilitas abierto para envíos desde, podrás indicar la fecha en la que el taller se abre para realizar envíos. Esta opción habilita la fecha en la que el taller se cierra para realizar envíos. Activando la opción Cambiar a la fase siguiente después de la fecha límite de envíos, puede automatizar este proceso. Habilitando esta casilla, podrás indicar la fecha en la que comienzan las evaluaciones del taller. Si lo habilitas, podrás indicar la fecha en la que finalizan las evaluaciones del taller. La disponibilidad te permite decidir si será un taller con un calendario cerrado o uno que tenga fijada una fecha de fin. Crear una fecha de apertura sin especificar una fecha de límite de envío hará que el taller sea una actividad en curso. Para ajustar la fecha de apertura y la de fin para los envíos o las evaluaciones, debes habilitar la opción que quieras ajustar. Puedes simplificar la selección de la fecha pulsando el icono del calendario. Los ajustes comunes del módulo, restricción de acceso, son similares a la de otra actividad o recursos en Moodle. Para finalizar, pulsa el botón Guardar cambios y regresa al pulso.